saludos y bienvenido una vez más a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones y así te mantienes bien informado de lo que está pasando en república dominicana y el mundo tras originarse un supuesto choque entre un vehículo y un motor se ha podido formar una terrible confrontación entre una multitud de personas con botellas y armas blancas hecho ocurrido la tarde del pasado sábado el suceso tuvo lugar en el distrito municipal del limón perteneciente a la provincia de samaná donde un motociclista se encontraba en el borde del barrio la 42 esta demarcación de referencia fue impactado por un vehículo en el que se desplazaba unos individuos de identidad desconocida desatando así la furia de los involucrados y otras representantes que accionaron de manera violenta con golpes botellas y armas blancas en medio del escándalo apareció una patrulla policial para intervenir ante esta ocurrencia reflejados por medio de vídeo efectuó varios disparos al aire para tratar de repeler los agresores de momento no se ha establecido víctimas fatales en este altercado por lo pronto esperamos el pronunciamiento oficial de la uniformada para ofrecer los detalles qué opina usted sobre este pleito déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión es importante no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en rd y el mundo que esto se bendiga y será hasta un próximo vídeo y